Muy buena gente, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Volvemos a la piscina, mira Te traigo muchos ejercicios en piscina, por ejemplo, este con la tabla entre las piernas que le llamamos tres tiempos, toco tabla, toco axila, punto muerto, mira y te explico Pero también te puedo traer este otro ejercicio de, por ejemplo, ida a la piscina un largo 25 metros nadando solo con un brazo y la vuelta nadando solo con el otro, mira Y conoces el ejercicio de recobro subacuático, es decir, el momento de volver el brazo en el crawl en vez de que sea por fuera del agua, que sea por debajo del agua, subacuático, uno y otro Y hay más, y hay muchos otros ejercicios, por ejemplo, con una pala y una aleta para trabajar la coordinación cruzada, mira Y el famoso ejercicio del 1, 2, 3, 1, 2, 3 de piernas de la patada para ir coordinándola con el trabajo de brazos, ¡hay más! Pues bueno gente, poco a poco, a ver, hoy vengo a comentarte que traigo una galería enorme de ejercicios de natación, voy a armar una biblioteca, digamos, con decenas, decenas de ejercicios cada uno para corregir algo en especial, en específico, en concreto te voy a mostrar cómo es el ejercicio, te voy a mostrar cómo se hace de hecho yo ya los hice, ya estuve nadando, gracias a mi amigo Javi que siempre me graba y te voy a decir para qué sirve eso, para corregir qué cosa, en qué ocasiones te conviene hacerlo para corregir, hay ejercicios específicos para el codo alto, para el agarre Hay ejercicios específicos para todo y voy a hacer un vídeo de cada uno de esos para mostrártelos y que los puedas ir aplicando y mejorar tu natación ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres entrenar conmigo a la distancia? ¿Quieres enviarme vídeos para que los vea? ¿Te corrija y te diga qué te conviene hacer? Mira este enlace por favor, míralo y simplemente tenlo en cuenta Hoy, además de todos estos ejercicios que te mencioné y de un montón otros que hay vamos a hablar de uno en concreto Kroll con tabla entre las piernas que le llamamos 3 tiempos Mira un adelanto y ahora te lo cuento Has visto, la tabla va entre las piernas, la coges con aductores, un poquito con glúteo y de paso aprovecha de hacer fuerza del glúteo y trabaja 3 tiempos sería 1. Tocar la tabla al final de la brazada 2. Tocar axila 3. Punto muerto o punto fijo Es decir, que se junten las manos adelante Esta no se va hasta que esta no llega 1. 2. 3 Y va la otra, brazada 1. 2. 3 ¿Para qué es este ejercicio? Pues este ejercicio te sirve para alargar la brazada al final hacer una brazada completa que mucha gente aquí corta la brazada y ya saca el brazo hacia adelante Esto obliga a la extensión total y a tocar la tabla Al tocar la tabla, fíjate lo que pasa con los hombros Rolido Ejercicio para trabajar el rolido Generalmente un error común es hacer el rolido es este movimiento hacerlo bien para el lado que uno respira porque al respirar giras pero del otro lado, si tú no respiras mucha gente se queda con el hombro muy abajo muy quieto forzando el recobro solo con el brazo sin hacer el movimiento de hombro que ayuda mucho con el rolido, con la natación Esto te obliga, como tocas la tabla de los dos lados a hacer el rolido correcto Genial, genial si además lo puedes hacer respirando cada tres brazadas es decir, respiro para un lado un ciclo no respiro y respiro para el otro o un largo vas respirando para un lado y a la vuelta respiras para el otro y así estás trabajando también la respiración bilateral de los dos lados Más cosas a las que te ayuda este ejercicio Luego de tocar la tabla hay que tocar la axila El codo apunta al techo Codo alto Estás trabajando el codo alto evitando hacer un recobro con la mano por arriba que es incorrecto y además cansa mucho y carga mucho la articulación del hombro Y por último el punto muerto o punto fijo es que esta mano va a esperar a que llegue esta te ayuda con el deslizamiento o con el apoyo en el agua Mucha gente te dice que al respirar se le cae la mano de adelante Pues como tiene que esperar esta mano no se va a caer hasta que no llega no sale la otra También es bueno para aislar el trabajo porque lo haces completo de un brazo y luego completo con el otro Aunque tengas la tabla entre las piernas puedes hacer un poco la patada una patada relajada y como siempre digo tratando sobre todo de marcar la patada opuesta al momento de entrar la mano contraria Pues gente ese fue el primer vídeo de la galería Tengo más de 10 ya hechos y me quedan por lo menos 50 más para ir haciendo Escucho también sugerencias que me propongas vídeos para hacer Aquí tengo material la famosa tuba frontal que se pueden hacer ejercicios muy buenos con esto Espero que veas el vídeo que te dejé antes enlazado Si no, te lo dejo ahora al final de este y ya está Seguimos online Seguimos atentos Seguimos entrenando Seguimos progresando ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!